El árbitro Juan Esquivel nos dice que los ostros se alinean y los planetas se detienen porque la redonda está en circulación. Moviéndose por todo el frente de ataque, saliéndose de su zona para esperar las llegadas de segunda línea de un compañero, los que cierran la pinza, muchas opciones en el ataque para Mario García. Otra vez Ramírez, el venezolano, el vino tinto que ya se dio la vuelta, alcanza a servir para el costado de la derecha. Cinco de Atlante están defendiendo, los cinco ya están dentro del área. El disparo de media distancia parece ser la clave, lo que está usando el equipo de Rico. Ahora Atlético Morelia, no presiona, le concede toda esta parte del terreno de juego a los atlantistas. Viene Edson, partida, partida con él. Servicio retrasado, gol. Gol. No había dado solución y bueno, me cayó absolutamente la boca con este ingreso. El desborde, este que es el jugador que no puede conectar y estaba mal estructurada, mal escalonada la defensa de Morelia, lo que le permite a Figueroa conseguir el gol del empate. Como no queriendo, Chema, el jugador de Atlante a primer poste, hace una pantalla y le quedó el balón de frente a Brian Figueroa, que la firmó. Y que aparece completamente. Sí, la pide, la tiene, intenta, pero produce muy poco. Sí, le hace falta productividad, acá viene Atlético Morelia, dentro del área, disparo, justo a la zona donde estaba el Gancito Hernández. La gente ya se había levantado del... Esta es la repetición del disparo. Se iba metiendo a zona importante, qué clase de zapatazo acabamos de ver. Cobre el jugador y viene Ibarra por el primero para Atlético, Morelia y el gol. Acierten el primer penal, el conjunto de Ricardo Baliño, Chema Garrido, los michoacanos se ponen al frente, marcaron el primer penal. Bien pateado, arriba a su lado derecho, Gancito hace el esfuerzo por llegar a la pelota, pero lo patea muy bien Javier Ibarra y con esto se pone en ventaja el cuadro local. Ahí nadie lo para, Gabriel, imposible para el guardameta. Colocación y potencia, hace imposible cualquier esfuerzo del arquero. El que digas, no solamente el Gancito, puede traer a Chibos Porto A. Sí, difícil que alguien saque. El cobro viene Atlante. Tello Jiménez, el último cambio atlantista. Gol. Jiménez lo hace. Aprovecha la técnica y engaña al guardameta Ramírez. Estamos uno por uno, Gabriel Gerberos. Era donde estaba también, ¿no? El arquero Ramírez estaba sumamente adelantado, pero el comentario cuando ingresó Jiménez no era para que hiciera el gol en los últimos minutos, sino para convertirse en alguien importante a la hora de los penales. Y lo hizo muy bien engañando al arquero. Sí, engañó totalmente. Y Atlante responde. Abrió la serie Atlético Morelia. Y los potros que siguen en carrera parejera. Vendrá Vergara. El chileno a poner el segundo tanto. O no, por parte de los michoacanos. Toma su tiempo, viene Vergara. Gol. Al fondo. Están cobrando bien Chema Garrido. Vuelve a marcar el equipo de Baliño. Asegura bien el disparo del chileno Sergio Vergara. Con una ejecución al lado izquierdo. Es decir, al lado derecho del Gancito Hernández. Cruza al lado izquierdo. El Gancito se va a su lado izquierdo. Y evidentemente lo engaña por completo. Bien pateado por el chileno Sergio Vergara. Ya está lloviendo. Edgar, en esta tanda de penales aquí en el Morelos. Sí, ya se ve más densa la cortina de lluvia. En el estadio Morelos vendrá el conjunto. De los potros de hierro del Atlante. A cobrar Rolando González. González por el segundo gol atlantista. Gol. No fallan. RR lo marca el número 14. Se estiró bien el guardameta Ramírez, Gabriel. Pero no llegó al encuentro con el balón. No, pero muy bien ejecutado por el Pekas. Ya le es imposible. Imposible. Va bien pegado. Inclusive pega en la parte lateral de la red. Aunque el esfuerzo de Ramírez es muy bueno. Imposible llegar. Bien ejecutados hasta el momento. Los cuatro con potencia y colocaciones. Estoy con muchas personalidades ya. Ahora será Gael Acosta. La afición michoacana. Corea su nombre en el estadio Morelos. Vendrá Carlos Gael de pierna zurda. El número 11 con la responsabilidad por poner en ventaja. Lo falló. Lo tiró afuera del arco. Fallaron el primero Chema. Y tocó el turno para que no acertara el equipo de Morelia. La quiso colocar tanto Edgar que la mandó por un costado. Al lado izquierdo de Gancito Hernández. Esa donde sale el disparo de Carlos Gael Acosta. Un especialista. Le pega muy bien a la pelota. Y ahora sorprende mucho cómo vino este hierro. Gancito Hernández había adivinado pero no llegaba a la pelota. Sí, no llegó. Y a ponerse en ventaja el equipo del Atlante. Se mueve el guardameta Ramírez. Lo hace sobre la línea. Viene Atlante. Gol. No falló Edson Partida. El cobrador oficial de los potros de hierro. El equipo de Mario García en ventaja en la tanda de penales. Gabriel Gerberoff. Sí, otro especialista que le pega abajo. Con potencia y mucha colocación. Adivina, ¿no? El lugar nuevamente el portero del Atlético Morelia. Pero imposible. Es un rematador de muchísima capacidad técnica. Que es algo que se equivoque o que busque un remate en medio del arco. Que no te pueda ser detenido. El Gansito jugando su papel frente al capitán. Los dos capitanes. Viene el Zul y Ledesma. De pierna derecha. Gol. El Zul y enciende la tribuna. Vuelve a marcar el equipo de Baliño. Ahí cruzando el guardameta Hernández. Chema Garrido. Otra vez estalló el Morelos. Lo pateó bastante bien Javier Zul y Ledesma. Que ahora le pide a la afición michoacana que se meta con el equipo. Desde el momento en que le ejecute y grita el gol. Le pide el aliento a la afición michoacana. Que parecía muy decepcionada después del hierro por parte de Carlos Gael Acosta. Atlante con la oportunidad. Omar Soto ingresó de cambio el número 19. Acá vienen los potros. Desde el manchón penal. Gol. Soto no falla. Manda a dormir el balón. Sigue en ventaja el conjunto de la Ciudad de México. Los potros de hierro. Si decíamos que anteriores ejecuciones habían sido perfectas. Aquí a la base del poste y adentro Gabriel. Sí. Y otro gol venido desde la banca. Que reemplazó a Jesús Venegas. Es el que le pega de muy buena manera. Nos hizo sufrir a todos. Pero en definitiva. Cuarto gol del Atlante. Que condiciona. Tiene que convertir sí o sí en esta oportunidad. El argentino Sosa. Acá tiene que anotar Sosa. Si falla, Atlante será campeón de campeones de la división de plata del fútbol mexicano. Se escucha el silbatazo. Viene Atlético Morelia. Gol. Al fondo Sosa. Le vuelven a cambiar toda la trayectoria al Gancito Hernández. Queda un penal, Chema Garrido. Muy bien cobrado por parte del argentino Sosa que le cambió la trayectoria. Y ahora viene el hombre de los milagros en la tanda de penales. Humberto Hernández. El de Ciudad de Sábado y Coyote, Edgar. Para cerrar la historia para los potros de hierro del Atlante. Tuelo de guardametas. El Gancito. Desde los once pasos. Viene el ganso. Lo cayó. Atajó Ramírez. No lo puede creer Mario García. Aquí está la repetición. Me parece Armando Archumbia que los guardametas viene. Le han facilitado el trabajo también a Juan Esquivel. Sí, no se han movido antes de que se ejecute. Sino simplemente como lo establece la regla. Y atento tanto el árbitro asistente como Juan Andrés Esquivel. Para que sancionar cualquier infracción. Sí, la atajada de Ramírez. Ha sido combustible para este estadio Morelos. Se vuelve a prender la tribuna. El apoyo de la afición que grita. Sí se puede. Falló el Gancito. Vendrá Víctor Milke. Y después con la presión a reponerse psicológicamente. También tendrá que venir a atajar el Gancito Hernández. Humberto que falló desde los once pasos. Milke. Concentrado el número cinco. Lo voló. Increíblemente. Gabriel, esta cefó a las nubes. No, no. Literalmente. Agarró muy de abajo. La mandó a la tercera bandeja. Y le salvó, ¿eh? Le salvó la chamba al Gancito. Este Gancito que siendo el más experimentado de todos. Es el más veterano de todos los que están sobre el terreno de juego. Con 36 años. El portero nacido en esa. El Luis Sousa, ¿eh? Te decía este. Que en algún momento jugó. Bajo la conducción técnica de Ricardo Baliño. Sacatepec. Sí, conoce bien al técnico Baliño. Que tuvo un breve paso. Por el segundo equipo del Atlético de Madrid. Ex-cafetalero. Guaniense también en Brasil. Viene el de Marañao. De pierna zurda. Para los potros de hierro del Atlante. Viene el bis. Gol. Gol. Atlante campeón de campeones. Consigue el título. El equipo de Mario García. Lo hacen desde el manchón penal. Lo sufrió.